Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, compañeras Celebramos el 200, el programa 200 El programa número 200 Es una celebración Es una celebración Entonces hemos decidido recorrer En parte, ¿no? La obra de Miguel Oscar Menaza Sí Una pequeña parte Una parte, por ejemplo ¿Vos sabés que me metía En la revista de las dos mil y una noches Y estuve recorriendo ahí ¡Qué obra! Es impresionante La cantidad de cosas que he escrito Menaza Es un gran escritor, ¿no? Dada la permanencia en el tiempo y la producción Constante que ha tenido En la cantidad A medida que se va escribiendo Se va haciendo el escritor también Y fue un trabajo de obrero La verdad, ¿cómo trabajó? Sí, y aparte Solo vamos a ver un poco De la obra poética Pero tiene Obra psicoanalítica, novela Digo que es Claro, claro, ¿no? Es decir que te toma La escritura te toma Y te deshace entre sus brazos Bueno, entonces Como es una gran obra Y vamos con el tiempo justo Comenzamos Comenzamos Bueno, yo elegí para Para la extracción de algunos poemas Este libro Que se llama Canto a nosotros mismos También somos América Es una edición bilingüe En francés-castellano La traducción de los poemas Está hecha por Hélène Barnier Y este libro Fue editado En 1995 Editorial Grupo Cero 127 páginas Entonces digo Dos ideas Se mantendrán Como invariantes A todo lo largo del libro Por un lado El autor muestra En su despliegue Su firme vocación grupal Y por otro Muestra la difícil tarea De sobrevivir a caballo Entre dos mundos América Navegando por sus venas Y España Opaca su posición De un futuro Que siempre estará En entredicho El libro Comienza con una Dedicatoria Caso universal A todos los hombres Y mujeres Luchadoras De todas las épocas A las que Inmortaliza Luego Siguen Once cantos Suspendidos en el aire Donde dejándose llevar Combina palabras De manera Impensable Una América inicial Que se ve reflejada En los poemas A los indios Y un indio Toro sentado Representando A todos los indios Darán cuenta Se apagó la luz Darán cuenta De una historia Que aún hoy Se repite Donde La dominación Y el horror Traspasan Todas las fronteras Y apuntan A un futuro Inevitable Han sido Tantos Rostros De mujeres Pasiones Vírgenes Muertos Ajusticiados Que desfilan Por sus páginas Que se hizo Imprescindible Un broche Y el broche Es cuando Dicen Nunca más Raíces Nunca más Para nosotros La ilusión De tener Llevamos Con nosotros La muerte Extranjeros En un mundo Donde nada Perdura Solo la escritura Puede modificar La ideología Cambiar El destino Del hombre Bueno Eso es El recorrido Que Que hice Y entonces Elegí La introducción Que dice Vivo Desde hace un año En un lejano País Al sur De Europa Vivo Por costumbre En su propio Centro Al sur De la ciudad Donde la ciudad Es ella Y su fin El vacío Donde aterrizan Los desagües El propio Límite Entre la libertad Y la locura Quiero decir Que Buenos Aires No ha muerto Porque vivir Vivo en su suburbio Y sin embargo Por el viejo Vicio del misterio Nadie sospecha Parado En la vereda De mi casa Ladeado Con las piernas Cruzadas Y la derecha Para atrás Contra el novedoso Semáforo Apoyada Y el cigarrillo Colgado De la boca Como si fuera Un guapo Y sin embargo Piensan Que soy Un malentendido Un pasto salvaje Crecido Inesperadamente Fuera de estación Crezco Con dificultades Bajo la mirada Atenta De los sorprendidos Agricultores Tanta belleza Para el final Del siglo No había sido Calculada Y por eso Por haber violado La ley De las apariciones Se cierne Sobre mí El opaco Murmulio De la calumnia El peligro De un destino De locos La desaparición Esta es la introducción Pues este Legí los poemas De los indios Hay un personaje Que es Toro sentado Que representa Todos los indios Entonces dice Toro sentado El visionario Uno Aquí Toro sentado Amante del silencio Miro el sol Es el atardecer Y sé Que todo es efímero Vendrán Eras atómicas Y arrancarán De cuajo Nuestro reino Del centro De la tierra El sol Caerá Como un fruto Podrido Como un pájaro Herido En pleno vuelo Detrás De las colinas Veo Para el hombre Sangre Y basura Un silbido Helado Y nocturno Aquí Sentado Amante Toro del silencio Veo Para el hombre Detrás de las colinas La muerte Dos Pequeño árbol De la colina Estalla en la señal Desde sus raíces Fuegos artificiales Se encienden Entre el aromático Perfume Quiero decir Que nuestro pequeño Águila de trueno También Ha muerto Dulzura La dulzura De sus labios Su vuelo etéreo Su franca risa Cuando se burlaba De la guerra Conocer Conocía Murió Por eso En la propia colina El estallido Sangriento Del árbol Del amor Tres Anochece Ahora en nosotros Y la blanca espuma De la rabia Lo envuelve todo La vida Se entretiene En los olores Todo procede Desde más allá De la colina También Nuestro final Envejecí sentado Aconsejando A mis muchachos Detenerse Frente a cualquier Maravilla De la tierra Frente a cualquier Tontería De la naturaleza Contra los sentidos Y sin embargo Me decido Quiero morir De pie Y si es necesario Atado A mi caballo Sigo Continúo Más allá Del último canto Volver Es imposible Tiene un epígrafe Que dice Yo Es otro De Arturo Rimbaud Y después Otro epígrafe Que dice Yo El poeta El otro Con mayúscula Miguel Oscar Pasaron Cinco siglos Y todo Fue verdad Los vaciadores De entrañas Los violadores De sarcófragos Llegaron Con sus bombas Al centro De la tierra Querían conquistarlo Todo Y tenían Una desmedida Pasión Perversa Por los encuentros Virginales Amar Amo Por sobre todo La blancura La asepsia Una especie De sordo Capricho En construir Murallas Infrancables En organizar Nuestros sentidos Y además Claras Arbucias Modelos Encantados Rutilantes Titulares En los periódicos Para ver Si es posible Que desviemos La mirada No nos dejan Vivir Solo precisan Que no tengamos Hambre Tanta Y para nuestro deseo Las reliquias Eso es Y para nuestros deseos Las reliquias Y ahí Se terminó Es un fragmento Es un fragmento Del último canto Bueno El amor Existe Y la libertad Editorial Grupo Cero 1984 Y la edición Bilingüe La murecís De la libertad También editorial Grupo Cero 1994 Traducción De Claire De Lupin A ocho años A ocho años Del exilio Voluntario El autor Miguel Oscar Menaza Nos entrega Un poemario Que no deja De develar Lo que el golpe De estado De 1976 En Argentina En Argentina Su país natal Significaron Para su población Y la de otros Países Sudamericanos Sometidos A atroces Abusos De poder El golpe Fue planificado Y ejecutado En el marco Del plan Cóndor Un sistema Clandestino De coordinación Represiva A países Latinoamericanos Promovido Por Estados Unidos Con el fin De mantener El control De estos países Durante la llamada Guerra Fría Que generalizó Las dictaduras En América Latina El libro Comienza Aseverando Su compromiso Con la escritura Y la historia Diciendo Estoy encaramado Más alto De la vida Más arriba Que yo Aludiendo Al compromiso Social Que significa Ser un escritor Y lo dedica Al amor A la libertad Aunque imposibles O por eso A lo largo De sus 52 páginas Bellamente Desgranadas El autor Nos hace partícipes Del drama Humano Que significa Una guerra Y asimismo Nos propone Argusias Para sobrellevar Tanto dolor Buscando siempre La carne En mi escritura En mi escritura Su pasión Así El precio De la libertad De la libertad Atravesando Su vida Le hace crecer Entre las sombras Y entre las sombras Y entre las sombras Amar la libertad Caen Caen los ídolos Caen los ídolos Abandonan su soledad Marmoria Viven con nosotros La muerte Poderoso ídolo Entre ídolos En nuestros brazos Majestosa reina De la libertad Caen Y refiriéndose Al oficio De poeta Asegura Envuelto En las sutiles Marañas Del poder Toda la libertad Es ella Es decir La poesía Alegría En plena libertad Muerte De la muerte Es decir Lo que me Trascenderá La poesía Dispara sobre mí Para que no muera Un millón De palabras En libertad No puedo chicas Lean ustedes Leemos los poemas El amor existe Y la libertad Fui un hombre amante De la libertad Y los venturosos días Por venir Después cayeron Sobre mí La guerra Y sus estragos La libertad Se fue poniendo negra Entre mis brazos Y aquel bello rostro De los recuerdos Infantiles Su rostro Se evaporó lentamente Entre los ojos De la muerte Gritos desesperados Saliendo a borbotones Llamándola Por última vez Y ella Alta y desnuda Ráfaga Inalcanzable De cielo Ordena matar Dos No sabemos Todavía no sabemos Quién está vivo Y quién está muerto Tres A nuestro alrededor La libertad Seguía volando Libremente Y volando Se hablaba de ella En otros mundos Y volando Había un reino Más allá del cielo Donde la libertad Entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Siempre intangible Y serena La vida De los hombres Cuatro Para vivir Fue necesario Llenarse la cabeza Y el alma De ilusiones Para vivir Fue necesario Dejar de vivir Cinco De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura Hambrienta De porvenir Libertad A los cuatro vientos Amor Loco Y vivaz Entre las letras Una escritura Desesperada Desenfrenada Buscadora De amor De libertad De humanidad Todo lo que no existe Seis Tiempo donde la música Era el quejido De los moribundos Tiempo Donde toda la alegría Era recuerdo Siete Entre los bramidos De la muerte Me hundí En mi propio interior Quise encontrar Sentido al universo En el centro De mis tripas Hice de mi corazón Un breve Y opulento Palacio De cemento Puse alambre De púas En mi piel Me rodeé De fosos Levanté Los puentes Levadizos Y puse cadenas A mi alrededor Y cadenas Y reflectores Contra el sol Y dejé de escribir Porque temía Que mi escritura Transformara Mi vida Ocho Silencio Silencio Es lo único Que pedían Nueve Gritar Fue mi único deseo Diez Gritando Y enmudeciendo Para no morir Recordando Y olvidando Todo Para no morir Levantando Y agachando La cabeza Para no morir Once Quise volar Como los pájaros Reunir Como las bestias Quise ser Dios Y me moría De hambre Con los hambrientos Quise ser millones Y lloraba Con los desesperados Porque llorar Es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría Me caló Los huesos Cuando le opuse Mi primer Verso A la muerte Doce Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continúa Trece Grotescas olas Cataclismos inesperados Retorcimiento visceral Torturas Y hambre Y pequeños pecados solitarios Que el tiempo castiga con la muerte Un tiempo que todo da lo mismo Catorce Un tiempo Un viento Un opaco murmullo Departe la vida en mil pedazos Después Un hombre Es lo que es Quince Después de la catástrofe Escribo versos Y hago el amor Porque el amor También hace la guerra Hablo a mis hijos Del movimiento De los astros Es posible Hablar de las estrellas Sin tocarlas Y nos quedamos Mirando Tranquilamente La luna El vuelo Borracho De alguna abeja Entre las flores Y nos distraemos Con cualquier tontería De la tarde Porque les hará bien Me digo Que vayan olvidando El nombre De los muertos Y sueño Todas las noches Un futuro brillante Y me levanto Buscando un sol Que hoy Tampoco estará Y busco Entre los hombres Con quien Hacer la guerra Porque la guerra También Hace el amor Y escribo Versos Dieciséis Creciendo Contra todo Ambicionando Todo lo que Pronuncio Les fui poniendo Alas Bujías Electrónicas Motores Supersónicos A mi canto Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron mi vida Carta a mi patria Todo está bien Y todo está mal Y no diré Como se decía Antaño Un fuerte viento Ha destruido Nuestra razón Y no diré Fuertes borrascas Se han llevado En su seno Nevado El último amor Una tierra Se descompone En el rumor Alado de mi canto En el rumor De una tempestad Sin fin Un huracán Que más que Anunciar el porvenir Nos recuerda Despiadadamente El pasado Entre las palabras Que deshoyo vivas Están las de tu piel Fragancia de limón Entre los higos Pequeña fragancia De amor Entre las enredaderas Tajo de miel Tu sexo Abierto Verde y natural Te enfrento En el fondo De tu mirada vacía Obrera sarcástica De los pastos Abro tu piel Y sobre alguna herida Sangrante De tu rostro Una vía rápida Y segura Entre tus venas Dejo caer Dejo caer mis palabras Veneno mortal Gritos desmedidos Sobre tu carne Soy un hombre Que morirá Casi seguro En sus andanzas Amante de los perfumes La mujer En plena primavera Bajo el sol Exactamente Bajo el sol Todos muertos Esfera de cristal Banderita azul y blanca De mi pequeña patria muerta Sobre mis ojos En pedazos En pedazos De sol Tu cuerpo Resucita ¿Está bien? ¿Está bien? Hay otro Reuncio de poeta Pero lo podemos dejar Para la página Le toca a Cruz Sí Vale ¿Qué libro fue ese? El amor existe Y la libertad ¿Eh? El amor existe Y la libertad Yo traje La patria del poeta La patria del poeta Es un libro De poesía pura Es decir Un libro Para despejar La mente Y limpiar La cabeza De esa cotidianidad Que a veces No nos deja vivir En el libro Pero está la relación Que el poeta Tiene con la poesía El compromiso Que hace Que ponga su vida En juego Para que ella Se haga carne En el poema También está El exilio Y lo que eso Supone De olvido Y de adioses Para dar La bienvenida A nuevas palabras Que tendrán Que tendrán Que ver Con estos Nuevos tiempos Que van Siendo posibles A medida Que la letra Nace al mundo Y está El psicoanálisis Y cómo El poeta Lo incluye Dejando Que la poesía Siga siendo poesía Y en ese Dejarse Hacer Del poeta El psicoanálisis Va transformando El cuerpo De la poesía Y la poesía Permite Que el psicoanálisis Avance Hacia el futuro Todo eso Está en el libro Y más Como por ejemplo El poema Que abre La posibilidad De dejar De ser Un exiliado Para formar Parte De esa Nueva patria Que a partir De este poema Será su patria Voy a leer Un fragmento De ese poema Y luego leo Alguno más De otras secciones Voluptuosa semilla Aquí me planto Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendrán brotes Que a su vez Tendrán Otros brotes Decreto A la reseca Meseta Castellana La patria Del poeta Arrancaré perfumes De tus rocas Como de flores De la estación Del sur Y alguien dirá Antes de los colores Del poeta Vos Eras gris Y yo recordaré Haberte pintado Los labios Con mi nombre Ese es el fragmento Que está En la portada Del libro El resto Lo mando Para Para la página De nacimiento Del poeta Elegí el nueve Espía de mí mismo Me entrego Definitivamente Anclo Busco en tu piel Y sonrisas De tu vientre Se deslizan Entre suaves Movimientos Del mar Olas Detenidas Como para siempre En tus ojos Pequeños surcos Pequeños surcos En la frente Y una juventud Tocada Por la repetición De los errores Me deciden A todo Vuelco Sobre mi copa Los últimos soles Del verano Y bebo En los contornos De un ritmo Desesperado Mi vida Cabalgo Lumínica presencia Hacia donde el hombre No puede más Y ahí Precisamente En ese límite Comienzo A galope tendido A galope feroz Mi última carrera Vuelo Entre las tumbas De los que no pudieron Ellos son Mi recuerdo Y mi esperanza Lo que podría Pasarme Y también La ilusión De una nueva estrella Entre los astros Sencillamente Arrastro Todo lo que fui No fui feliz Porque ser feliz Es Argusia del sistema Argusia del sistema Bueno Leo Del adiós Hay más secciones Pero voy a leer Adiós pues Adiós Pues el poeta Ha de seguir viajando Y si mi amor Os desgarra Al romperse Ese es el sonido Fuerte De la libertad Ruido De cadenas Haciéndose Pedazos Adiós Pues ya he estado Aquí en mi sitio Y os entregué Mi amor Mi cuerpo Hecho pedazos La voz Clarividente De mis versos Y esa mirada Mía Abierta al universo Adiós Pues el poeta Ha de seguir viajando Y como alguien Me ha amado En este pueblo Y como alguien Seguramente Alguno Me ha mirado No lo pienso Más Antes de irme Antes de comenzar La nueva Tarravesía Toco esos labios Beso Esa soledad Hay otros dos poemas De la parte final Cuando se abran los vientres Cuando se abran los vientres Yo no tomaré nada Entre los despedazados Cuerpos confusos Y alertas Entre la poca realidad Lo negro La débil vida Amante Del cuerpo De la letra Diré mis palabras Vengo de aquí Soy de aquí mismo Roca de soledad Nací en vuestra mirada Nací en vuestra impudicia Nací como una fuente Enloquecida Aguas del deseo Para dejar palabras Voz de la poesía En libertad Tengo Por haber atravesado Los confines del hombre Por haberme deslizado En la mirada de la muerte Algo del universo Una partícula De infinito En mi voz Vengo de aquí Soy de tus propias entrañas El eco Alucinado Y luminoso De tu propio silencio oscuro El eco Donde el tiempo Arrasa la memoria Y por último Ya está el último La vida vive en mis palabras La vida vive en mis palabras El goce en mi voz Y vosotros tendréis que resolver el acertijo Soy una herida abierta Que solo se repite sin dolor Soy una pulsación sin ritmo ni latidos Algo del ser que ya no fue sino representado Un hilo de luz en la montaña abierta y desolada Pero sin que hubiera de haber desolación Ni montaña Ni hilo Ni tan siquiera luz No soy el humo Que parte de la llama Y se disipa Ni el grito Que se arranca De la garganta Para ser Ni el perfume Que escapa De la piel Del deseo Soy algo del humo Algo de la llama Que perdura Lo que el grito No pudo asesinar De la garganta Olor vacío De perfumes Agujero de piel Poesía ¿Hay algún poema más que luego los libros? Muy bien La mujer y yo Es un libro de Miguel Oscar Menaza Publicado en el año 2003 Por la editorial Grupo Cero La mujer y yo Es un libro de Miguel Oscar Menaza Publicado en el año 2003 Cuando el poeta Contaba con 63 años de edad Y 20 libros de poesía editados Se enmarca dentro del primer decenio Del siglo XXI Periodo que podemos denominar De madurez artística En la obra de Menaza Que comienza en el año 2000 Con la publicación La poesía y yo Y termina en 2008 Con la publicación Aforismos y decires Y que comprende Y que comprende la publicación De los siguientes libros De poesía La poesía y yo Del 2000 Llantos del exilio Del 2001 Al sur de Europa 2002 La mujer y yo 2003 El hombre y yo 2005 La maestría y yo 2007 Y aforismos y decires 2008 Obras maestras Que marcarán un antes Y un después En la carrera del escritor Y que le catapultan A las más altas cumbres De la literatura universal A este mismo periodo Pertenecen tres libros De relatos Poeta condenado Del 2000 Cartas a mi mujer De 2001 Y monólogo entre la vaca Y el moribundo 2001 Piezas de investigación Exposición De la tesis poética Que se orquesta En dicho periodo De trabajo creativo Al que se entrega La escritura del autor Con la belleza De su universo poético Una poesía Y una poética Que derivarán en cine Siendo el máximo exponente De su contenido Y estética La ópera prima Del poeta También director Cinematográfico Titulada Infidelidad Del 2007 Así como varios Cortometrajes Fundamentados En los poemas Del libro Es la mujer y yo Un libro Abierto a lo femenino Donde el lector Puede sumergirse En una enciclopedia Viva Del realismo psíquico De las relaciones De pareja No habrá mujer Que no se sienta Identificada Con alguno De los personajes Hombres y mujeres Poniendo palabras A un universo Tradicionalmente ciego Alumbrando Las diferencias radicales Entre lo masculino Y lo femenino Que el hombre Ha buscado A lo largo De la historia De la civilización Y que amenaza No se entrega Sin hacer malabarismos Saliéndole del alma Escritural Se entiende El cuerpo histórico De la mujer Encontrándose Con los deseos El trabajo La pasión De la libertad El dinero La escritura La locura Lo sublime Y todo el resto De esos diamantes Que corresponden Al saber De un hombre De su tiempo Ella Tratando de forjar Un mundo Sin sexo Y sin dinero Estallando la razón Frente al goce Y el deseo Unas veces negado Otras veces insatisfecho Arremete con sus palabras Y discute Y muestra sus ideas Y se divierte Con sus amigas Y llega al orgasmo En situaciones incomprensibles Y se muere En las páginas Y vuela Y él Dando sus primeros pasos Frente a los secretos De la mujer Desea Y su deseo Por decirlo así Es escribirlo Porque es un verdadero Artista moderno Y la ama Aunque no la comprenda Y ella Enamorada Y loca Habla Como novedad Psicoanalítica Para que él Goce más Y él Sumiso a su deseo Goza Pero ella Tiene todo el poder Cada poema Convulsiona Al pensamiento Contemporáneo Y trabaja En su recorrido Mediante el método Poético Psicoanalítico Con la ley De la escritura Desde el principio Del libro El pensamiento De un gran hombre Que dibuja Con sus versos Una nueva historia Del amor Donde él y ella Están en crecimiento Donde él Puede convertirse En el transmisor Y actor De una manera De vivir Doscientos años Y ella Deja de engañarse A sí misma Y entrega A la conversación La plenitud De su inteligencia Sin culpa Alejándose De las convenciones Sociales Para aprender Al caer En condiciones Saludables De la cumbre Del amor Al vacío Del sexo Con un profesor De vuelo Los límites Y los alcances De sus propias Manos femeninas Capaces de transformar Su destino De esclavitud Mediante la escritura Pues ella Es ciega A su propia Sobredeterminación Ciencia ficción De las relaciones De pareja O anticipación De la realidad Una obra Amoral Sobre la verdad De las relaciones Heterosexuales Entre adultos Civilizados Que mutan Y sueñan Que gozan Y desean Que escriben Y conversan Y cuya historia Del amor Es la raíz Del tiempo Y seleccioné Cuatro poemas Podemos dejar Para la revista Podemos leer dos Y dejamos dos Para la revista El poema dos Dice Yo Antes de conocerlo Me creía viviendo Hasta llegué A decirle A mi madre Que era feliz Y para él Todo lo mío Era insuficiente Un día Me llegó a decir Que si lo amaba Que si gozaba Con sus cosas Debía decírselo Una tarde En el colmo De la crueldad Me reprochó Que nunca Nunca Le había dedicado Ningún poema Yo Esa tarde Lloré Con desesperación Pero él Estaba ensayando La crueldad Y me dijo Llorar Siempre has llorado Para mí Pero nunca Me dedicaste Un poema Yo ahí Tenía intención De matarlo Pero no tenía Fuerzas Para hacerlo Entonces Le pedía Que me pegara Él Esos días Ni me pegaba Ni nada Él Esas tardes Lo sabía Lo adivinaba Esas tardes Grises La asesina Era yo Pero él Era verdaderamente Cruel Su crueldad Amigas No tenía Límites Se quedaba Ahí Quieto Como muerto Días Semanas Meses enteros Siglos Y después Cuando ya nadie Lo esperaba Ni mis amigas Ni siquiera Yo misma Él De golpe Nacía nuevamente Al amor Distraído En un beso Iluminado De caricias Y pasaba Entre nosotras Como una ráfaga De incendio Y velocidad Y fuertes Aullidos Como si amor Y sexo Estuvieran Uniéndose Precisamente Amiga En nuestros Cuerpos Y cuando Cuando estábamos A punto De conocer De lo imposible Un rasgo Inexistente Él Se quedaba Ahí Quieto Como muerto Y yo llamaba A mis amigas Para revivirlo Y ahí Era donde Su crueldad Era infinita Me obligaba Con razonamientos Absurdos Y totalmente Convencida Por sus palabras Terminé Haciendo El amor Con mis amigas Y ese goce Me volvía Perfectamente Loca Y fue También Por eso Que no Le vi más Comencé A leer Sus versos En secreto Para que Nadie Viera Tanto amor Pero todo El mundo Se daba Cuenta Cuando estaba A su lado Mi cuerpo Se incendiaba Cuando se alejaba De mi lado Mi pensamiento Para alcanzarlo Se incendiaba Y tocaba El dolor Pero yo Leía Sus versos En secreto Para engañar Al mundo entero Que era su cuerpo Lo que amaba Para que Él No se enterara Nunca De que yo Estaba Enamorada De sus versos Y el poema Siete Que dice así Dormíamos Tranquilamente Cuando ella Se levantó Sobresaltada Y me dijo Hoy Quiero tener Una aventura Vivir Lo no vivido Amar Lo inexistente Y ya sé Que son las Tres de la mañana Pero quiero Andar un camino Nuevo Donde no quede Un solo rastro De mí Así que Por favor Escúchame Y no es que A mí Exactamente Me guste Dormir De noche Pero estaba Dormido Soñando Tonos Del ocre Sobre el negro Primero Tuve ganas De decirle Déjame De joder O bien Indiferente ¿Te parece Poca aventura Vivir a mi lado? Pero le dije Dulcemente Haciendo gala Del uso Calculado De mi serena voz Cuando pronuncio Las vocales Oh diosa Portadora Del dolor Te escucho Soy esa Oreja Invencible Habla Dí al viento Lo que será Del viento Y nadie Escuchará Ella Tímidamente Recogió La ofrenda Y preguntó ¿Entonces Puedo hablar? Decirle Lo que me pasa Por la mente Sin convenciones Sin moral Sin castigos Bueno Le dije Límites Hay siempre A fin de mes Me tienes que pagar Y ella Se desmayó Por primera vez En su vida Aunque por poco tiempo Luego Se despertó Y preguntaba Ansiosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue Lo que pasó? Nada Le contesté Tuviste Un orgasmo Magistral Antes de desmayarte Te retorcillas Y saltabas Pero ¿Qué estás diciendo? Que yo me retorcía No Le dije Estoy diciendo Que tuviste Un orgasmo Y era hermoso Ver cómo Se descomponía Tu bello rostro Con el goce Mi bello ¿Qué? Pero ¿Qué estás diciendo? Tu bello rostro Amor mío Tu bello rostro Esa belleza Donde renace Cada vez el goce En ese momento Ella Dijo Te amo Cuando mi belleza Reina en ti Te amo Y no era para menos Esas palabras Que le había dicho Antes Eran todas De la poesía Te amo Decía ella Mientras se desnudaba Hoy haré de ti Amado Mujer y bestia Alondra Que deja de volar Porque llega el mar Gacela Que escapa Sin escapar Y se la come el viento Leopardo Seducido Por las luces Del estallido De la pólvora Que lo matará Te haré Mi amado Te haré Algo avergonzado La interrumpí Y le dije ¿Para qué tanto? Y ella Me respondió Con una pregunta ¿Amas a otra mujer? Eso es lo que pasa Y entonces Desesperado Al borde del abismo Decidí darle Lo que pedía Cuando le dije Sí Estoy enamorado De otra mujer Y ella Nunca dejaría De sorprenderme Me gustaría Conocerla Dijo Y se quedó dormida A la mañana siguiente Al desayuno Antes de ir A los trabajos Me besó Agradecida Y me dijo Qué aventura Que tuvimos anoche Querido Qué aventura La mujer y yo La mujer y yo La mujer y yo Es un libro de aventuras Es un libro de aventuras Total Muy bien Maravilloso Bueno pues yo He traído Este libro De Miguel Oscar Menaza Llantos del exilio Y se los muestro Porque además Es un libro Con un formato Muy especial Formato 21 por 30 Y tiene Cuadros Muy hermosos Trece láminas De cuadros De Miguel Oscar Menaza Bueno Un libro Una joyita ¿No? Sí La edición Esa edición Una joyita Sí Además es un libro Que se editó En este formato Y en otro Que era con láminas Sueltas Una edición De lujo Limitada Que compraron Coleccionistas De Que querían hacerse Con esos ejemplares Limitados Que bueno Un Un Homenaje También A eso que Menaza Nos transmite Con su obra Esa vitalidad Este libro Es una elaboración Bueno De todos esos procesos También de separación Que van constituyendo La vida De un creador Es un libro Publicado en el año 2001 En la editorial Grupo Cero Dijo Federico García Lorca Quiero llorar mi pena Y te lo digo Para que tú me quieras Y me llores En un anochecer De ruiseñores Con un puñal Con besos Y contigo Miguel Oscar Menaza Nos dice Nos dice A través de sus poemas En este libro Llantos del exilio Que el llanto También Es elaboración De la pérdida Y es vida Porque para que algo Nazca Algo tiene que dejar De vivir Y así Separación y cercanía Vida y muerte Se conjugan En su exaltación Poética Para mostrarnos Distintos rostros Del poeta En su procesamiento Del cruel vivir Llanto del exilio Se compone De diez poemas Dividido En seis secciones O llantos Llantos del nacer Llantos De la vida Llanto del poeta Llanto del amor Llantos De los años Al pasar Y llanto Del prisionero Llantos Que en racimos Se expanden Como se expande El hombre Que arraiga Su ser En el mundo Poético Y también En el mundo Humano Donde hay amor Hay nacimientos También muerte Donde los espejos Donde uno se mira Hay otros rostros Que forman Parte inevitable De ese ser Que se ha ido Forjando En las decisiones Vitales Que son la propia Vida del poeta Menaza llora A lágrima viva Tomando el verso De Girondo Y con esas lágrimas Riega con su pasión De vida Nuestra vida De lector Y lectores De este gran libro Han sido también Grandes poetas Y grandes lectores Como son Leopoldo de Luis Y Norma Menaza Que escribieron Sendas presentaciones De este libro Y que quiero Traer algunos De los fragmentos De esos grandes lectores Leopoldo de Luis Dijo El poeta Canta Como el bloque Familiar Se aparta De su zona Originaria Y llega A tierras De exilio Pero el exilio No es un frío Desarraigo Sino un nuevo Suceso sentimental El exilio Es un llanto Y un vuelo De ángeles Y de hijos Y el llanto Es una mujer Tanto Como una mujer Es la poesía El llanto El llanto Tiene en estos poemas Una categoría De agua salvadora Dice Leopoldo de Luis De río fecundo Y si hay lágrimas Como piedras Despeñadas También una pequeña lágrima Atraviesa El porvenir Poemas Como mi llanto O llantos Del poeta Vienen a ser Piezas De auscultación Humana Y de construcción Poética Propias De un gran poeta En este libro El poeta Se siente Plural Camarada Prisionero Plural Porque se derrama Como cuanto Sobre cuanto Le rodea Camarada Porque se siente Unido A cuanto Le rodea Y prisionero Porque escribir Poesía Entraña Siempre Una contradicción Se busca Libertad Por la palabra Y la palabra Nos encadena Creo Dice Leopoldo Que se trata De uno De los más Importantes Libros Poéticos De Miguel Oscar Menasa Y me alegra Decirlo Dice Poemas Y cuadros Forman parte De un quehacer Creador único Casi podríamos Remedando Becker A decir Amenaza Poesía Eres tú Eso Escribió Leopoldo De Luis Uno de los fragmentos Diciendo La amenaza Poesía Eres tú Bueno Un gran homenaje De Leopoldo A otro gran poeta Como es Menasa También También dijo De este libro La poeta Norma Menasa Que está con nosotros Y que escribió Entonces esto Un libro Llantos del exilio Que no es solo un libro Sino el momento Donde la vida Deja de pertenecer A un hombre Para ingresar En órdenes precisos Que hacen Que un largo Poema de amor Se extienda Entre planicies Coloreadas Por las intensidades De geografías Inventadas A grandes pinceladas Poemas Y colores Límites Donde la métrica Se ajusta A la palabra Y el ritmo Es el latido Aconteciendo Imágenes Que se diluyen A ratos Que se transforman En aguadas Nubladas Por el llanto Hasta alcanzar La voz Con la tristeza Un libro De amor Un libro Donde la vida Se hace posible Porque es posible Escribirla Y el poema Surge Poderoso Desplegando Un vuelo Donde vida Y poesía Se juntan Para resolver La imposibilidad Del desencuentro Un homenaje También Al tiempo Transcurrido Un largo exilio Que cambia Extensión marítima Por meseta Mediterránea Luz Solora Mar desolado Pero aierto mar Mar que se abre Como se abre El libro En una trilogía Fabulosa Donde los 60 años Son cumplidos En tres dimensiones Vividas De la misma manera Y de manera diferente Y culmina Dice Norma Menaza En la alta cumbre El último llanto Prisionero El poeta El poeta Se encadena Su destino De palabras Y el lenguaje A su través Juega Su juego Sempiterno De una larga Condena Porque la palabra Reitera Como Leopoldo No otorga No otorga Ninguna libertad Y les voy a leer Algunos de los poemas Son diez poemas Bellísimos Tenemos que elegir Para este espacio Pero les recomiendo Que vayan ustedes A disfrutarlos En la lectura Del libro Llanto del poeta A mí mismo Se solía decir Este siglo No será posible Sin embargo Rompiendo las barreras De la historia Y porque ella Lo ha deseado Para mí Aquí me tenéis Yo soy un hombre Un hombre masculino Atravesado Por el sonido De su voz abierta Mujer Mujer del pan Y las caricias De las revoluciones Y el trabajo duro Una mujer Construye la tierra Donde vivo El mar La plena Rotunda Libertad Del mar Ella construye Para mí El vuelo De los pájaros Palabras Y mujeres Permanentemente Pero no por mi gracia Belleza inteligente Una mujer La poesía Sostiene con su deseo Inagotable Infinitas mujeres Y entre todas Al viento Hacen de mí Esta sustancia Incandescente Un fuego Que viene de la letra Y va a la letra Un fuego Una pulsión Y ella abre sus nalgas Abre sus nalgas Y sonríe Y un tiempo Se detienen Las pupilas del amor Y violentas canciones De cuna Nos dejan Sin aliento Y el hombre Vive Y muere Y ya no sabe Qué decir Y la mujer Toca un violín Silencio Interminable Y se deja caer Entre nosotros Tal vez Benéfica Tal vez Desesperada De tanta soledad Lo cierto Es que se deja Caer entre nosotros Y tiñe con sus movimientos Afines al poema Toda vida oculta Toda tristeza La soledad Con la misma luz De los grandes milagros Para que todo brille Con la ilusión Del amor Manantial para el sediento Y el incrédulo Ella Es la fe Mujer Mujer Escándalo que se apodera De mi ser De todas mis palabras De mis versos Más altos Y en esa cumbre Del saber humano Cada palabra Todo poema Sangra Con tu presencia Hay hombres Hay hombres En el mundo moderno Hay hombres Hasta yo mismo Vivo En el mundo moderno Pero la mujer Tiene Secretamente Guardada Una energía Inexistente Para el hombre Por eso Busco en ella Poeta incorregible Lo perdido Lo nunca hallado Lo imperfecto Que nos hace sublimes Por eso Busco en ella Y ella Que lo sabe Hace más De tres siglos No deja De producir Pájaros En todas direcciones Mujeres Y palabras Algunas Para mí El resto Para el mundo Si existiera Una mujer Yo soy la noche Me decía Y la noche Es una capa De visón caliente Para la soledad Del poeta La noche Y el poeta Juntos Única manera De atravesar La nada Del invierno Y se apretaba A mí Con ternura Y yo Al borde De las lágrimas Para la verla Contenta Haciendo con su deseo El universo Me oscurecía Una ella Me ama Y me consuela Quiere aprender De mí Lo que ella Me enseñó Otra me muestra Todo el día Lo estúpido Que soy Buscando Todo el tiempo Por todos lados Una vida Cuando en ella Late con frenesí Una vida imposible Desde hace mucho Antes de encontrarnos De conocernos Antes de irse Habló de la mujer Construyendo su vida Y su alegría Una mujer Teje ese sueño Ese destino Y yo Que soy un hombre De verdad masculino Porque ella Sí lo desea Con fervor Me levanto A la mañana Y se lo digo Allá voy Señora Tras el latido Frenético Múltiple De tus deseos Aunque no te des cuenta A que nadie Lo crea Estás en mí Iluminada Estás en mí Y cuando hacemos El amor Ella recuerda Que mal te comportaste Con esa coma En el cuaderno Del domingo Bien los verbos Singulares Atrapados En una adjetivación Inconsecuente Yo la dejaba Recordar Tranquilamente Y aprendía Todo lo que podía Pero no tocaba Nada Dejaba Cada cosa En su lugar Esa promesa Era el fundamento Sencillo De nuestro gran amor Ella me lo daría Todo Todo Pero yo No tocaría Nada Yo soy un hombre Masculino Y vivo Y vivo Y vivo atravesado Por ella En mil pedazos Todo lo que ella Quiere encontrar En mí Lo coloca Ella misma Delicadamente En silencio Y después Y después ama Con frenesí Todas sus virtudes Y yo me dejo Llevar por el haz De luz De sus deseos Y no dejo De amar Lo que ella Construye Sin saber Y no dejo De enloquecerme Con tantos Pájaros Volando Y no dejo De morir A cada instante Entre las letras Y toco Yo también Embelesado Ese violín Sangrante Su boca Enamorada Su locura De alas Su pantera Ese violín Sangrante Aullido Quieto Desgarrado Toco Su voz Marina Su libertad Espléndida Su mar Sus ojos De gaviota Desesperada Y escribo Este poema Bueno, leo otro Como son muy extensos Los publicaremos En la revista Son muy hermosos Todos Y bueno Para que podamos Encontrarnos todos Les comparto Cumplir 60 años Prisionero Es un poeta Que le dedica Al grupo cero Prisionero soy De una larga Condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella Y huella Se hace carne En mí Arrugas Con el tiempo Dolores Del amor Huella Te digo Y existen Los caminos Huella De mí Y al menos En soledad Algún sendero Algo habré Conocido Algún paso Habré dado Al comenzar Huella del alba Anuncia Que el sueño Terminó Que viene el universo La mujer El hombre Que el mundo Todo viene Para hacer poesía Y la vida Y la vida Viene la vida Que se terminará Digo árbol Y el verde Forja Toda mi realidad Merdea el corazón De las mujeres Ancianas Pone en el centro Del corazón De mi amada La esmeralda perdida Que brilla En el silencio Y cae Hasta llegar A su verdad De musgo Verde Que se detiene Para que el mundo Se piense Florecido Húmedo Inquietante Verde de amor Muriendo Sobre la hierba Digo decir Y a borbotones De cataratas De mundo Se hacen plenas Las palabras La mujer Que nada en mí Veía Al hablar Vio de pronto Solo una luz En mi mirada Mirada de fiera Selva Acorralada De luz Mujer Decir Mujer A abrir Este destino Ennoblecer El llanto Encumbrar El amor Poner Gacelas En el andar Del caminante Sonidos De agua Y pájaros En su cantar Violín herido Subiendo Entre tus piernas Digo violín Amada Digo violín Herido Y un aullido Espectral Hace del alma Callada Y quieta Melodía Desesperada Abre tus ojos Al agudo Vacío Del amor Digo Ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca Haciendo Siempre Ruido Desde el oriente Al sur Y máquinas Y obreros Y fiestas De vendimias Y muertes Que su destino Nunca encontrarán Tren del oeste Digo Y crujen Las pladeras Una bala De plata Atraviesa Los ojos De la noche Un caballo Blanco Muere De sed En el desierto Y la mujer De los rizos Dorados Muere De amor Caballos Imaginad Caballos Atados A sí mismos Atrapados Por la velocidad De liberarse Y volar Caer Como las piedras De la montaña Al río Llegar al fondo De las cosas Sin dejar De caer Digo Cerdo Lombriz Serpiente Y pájaro Y el sexo Se deslumbra De sí mismo Abre las piernas Abre las piernas Y habla Dice del mar Cosas como Verde azuladas Se arrastra Se arrastra Antes de volar Y cuando se arrastra Goza Y cuando vuela Y cuando cae Nácaro Plata Su sonrisa Y se arrastra Por el dolor Y goza De la vida Y vuela Y se deshace De besos Y de luces Sexo Del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Guerra Contra el hambre Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo muerte Y aunque no lo dijera El poeta Enmudecido Igual He de morir Por eso Que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero De la palabra Con la alegría De haber sido Hombre Con el alma Ya lanzada A los vientos Sin dejar Rastros Mi cuerpo Morirá Llantos del exilio Bueno Yo he traído Al sur De Europa Versos y cosas Miguel Oscar Menaza 2002 Es un libro Que fue Publicado A raíz Bueno Es una recompilación De Lo que fue Escribiendo En el año 2000 En la página Virtual Y semanal Indio Gris Punto Com Cuando Empezó Esa Esa Publicación Como todos Los libros De menaza Está acompañado De dibujos Vimos en Llantos del exilio Que era pintura Pero en los otros Son siempre dibujos Y ese libro En especial Está acompañado De un CD Un DVD Más bien Un DVD Con el recital De presentación Del libro De Miguel Oscar Menaza Del año 2002 También hay Una Anécdota Que me parece Así Bastante significativa Que este libro Se erigió 12 poemas De este libro Para ponerle música Por algo será Bueno Vamos a ver Que ese libro Ese libro Al sur De Europa Menaza Presenta Una Bueno En esa recompilación De poemas De aforismos Versos y cosas Que presenta El brillo De la madurez Y lo dice así Soy Ese soldado Que estabas Esperando No tengo Rumbo Ni pasado Poesía Estoy aquí Contigo Para siempre Bueno En la portada En la portada En la portada Que también Es bastante Significativa Que vemos Que hay Dos seres De rojo Y negro Que están Ahí custodiando Una muchelumbre Y ahí abajo Si veis Aquí hay Un águila Un águila Que dicen Que el águila Es el único Animal Que puede Mirar al sol Sin deslumbrarse Bueno Y como inicia El libro Menaza Menaza Y inicia El libro Con ese verso Como corresponde A ese cantor Sin dueño Osaré volar Hasta los confines Del mundo Porque sé Aunque sé Que volar Es un decir Del verso Bueno En la poesía De Menaza En ese libro Que Se ve Muy bien En ese libro Que es una Poesía Que puede ser Leída Por todos ¿No? Que recuerda El aforismo Que presentaba La revista Las dos mil Y una noche Es decir Que habla De vida cotidiana De poesía De amor Interpreta Hay interpretación Guerra Libertad Y conversaciones Y navega En esos grandes Aciertos De lo humano Con la Con la liviandad De las palabras Pronunciadas Diariamente Es la particularidad De ese libro Me parece Que da cuenta También De ese poeta Que vive En su tiempo Y también Volviendo a leer Ese 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 libro Recordaba Así me Asaltaba Ese Ese verso De Almafuerte Que dice A escrutar Las rendijas De tu jaula Y vemos Eso Que en ese En ese libro Aparecen ahí Todas las pasiones Humanas Cotidianas El sarcasmo Hay mucho humor También La sonrisa La musicalidad Que tiene el ritmo De la poesía Y ese lenguaje Popular Ahí Que presenta De una forma De una forma Que nos hace creer Digamos Que él Estuvo ahí Que él Lo vio todo Y lo pudo escribir Entonces Yo he seleccionado Bastantes poemas Que no leeré todo Pero Es difícil Seleccionar Vamos a empezar Con La poesía Llegó Y me dijo Llegó la poesía Y me dijo Un sí O bien un no Me hicieron Abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé Una noche Con la poesía Me la pasaba Volando De un lado Para otro Según el capricho De mis tiernas Amadas Que del amor Solo sabían Hacer el amor La poesía Me dijo Con solvencia Para vivir Un hombre No necesita Volar Menos aún De un lado Para otro Tras su amada Un hombre Debe tener Los pies A la altura De los pies El alma Al alcance De una breve caricia El sol Sobre la tierra A la hora Del sol El cuerpo Y la palabra Cual ríos Disponibles Y a la noche Algún sueño Una historia De amor Un hombre Tiene todas Sus esperanzas En el hombre Un hombre Tiene como bandera La libertad Le da agua Al sediento Y lucha Por un trozo De pan Y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre Dijo la poesía Con severidad Un hombre Sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere Cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor Le mata Y sin embargo Se enamora Un hombre Un hombre El dinero El dinero También Lo encarcelan Lo encarcelan Lo encarcelan Me sigues Poesía Y no le importa La piedra La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor Al sol Cuando alguien Se muere O lo abandona Después He sacado Este Ahí para leerlo Dice Tirad a las bestias Un poco de carne Podrida Y se la comerán Y así Fue surgiendo En mí La idea De escribir Versos Y hacerle Escribir Versos A la mayor Cantidad De gente Posible Espero Encontrar El alma De las cosas Tarde o temprano Solo será Posible Leernos Estaremos Todos muertos Lo digo Antes De que me lo Pregunten Lo digo Lo digo De que me Lo pregunten Estoy Impresionado Lo que pasa En el mundo Me sobrepasa Hay días Que no se Escucha Otro ruido Que el fragor De las batallas La música La música El llanto De un niño Pidiendo pan Solo amo La piedra Que me protege De las balas Enemigas El hombre Actual Solo desea Tener un arma Más poderosa Más poderosa Que el enemigo El hombre Actual Quiere ser Dios Más No consigue Tanto Para imponer El bien Utiliza El mal Todo lo perverso Los asesinatos Para imponer El bien Olvida La belleza Y con la libertad Hace una bandera Para luchar Contra la libertad Vivo Un poco Impresionado Y sin ser Pesimista Puedo asegurar Que el hombre Ya no puede Dormir Lo persiguen Aviones Incendiarios Mapas Extravagantes De ciudades Secretamente Ocultas En la piedra Lo persigue El aliento De un tigre Debajo De las sábanas En el aire Lo persigue Su odio El odio De las víctimas Y no puede dormir Porque en las noches El odio De los asesinos Lo persigue Y nunca Está tranquilo Ni cuando come Ni cuando vomita A veces Está tranquilo Con su amada Atravesando El domingo En sobremesa Y desde la televisión Previo consenso Le envían Un misil Súper inteligente Que solo mata Niños jugando En la vereda O madres Distraídas En el supermercado O a los pobres Ancianos En la silla De ruedas Y después Para terminar Comencé Comencé a darme cuenta Comencé a darme cuenta De que no era libre Nadie toleraba Nadie toleraba Que a los sesenta y un años Amara el amor En lugar de hacerlo Nadie toleraba Que a los sesenta y un años Todavía amara la libertad Que nunca había conseguido Ni yo mismo A los sesenta y un años Puedo amar Mis deseos sexuales Y después Las tardes de domingo Me dejaba caer Como una flor marchita Para que ella me pisoteara Y nunca nadie Ni siquiera ella misma En su temblor Podía tolerar Mi resurrección Y yo me alzaba Como los que saben volar Y ya tenía sesenta y un años Y siempre me veía caer Pero la vida misma Es una sola Para todos Por eso hubo días Que algo en mí No caía Ella Rezando arrodillada Y yo Alzándome en la frase Hasta tocar su alma Su vientre Su canción Ahí estaban las luces Y éramos todos ciegos Nadie podía ver Más allá de su amor Nadie podía llorar Por desgracias ajenas Nadie podía dar comida Al hambriento Nuestra desgracia Se lo llevaba todo Nunca hubo justicia Entre nosotros Y jamás conocimos La libertad Somos un pueblo muerto Desde el comienzo Nunca hubo pan Así eran las frases Que ella recitaba Cuando valientes Hacíamos el amor Y nadie toleraba Que nuestro amor Fuera ese suave Galope cibernético A los sesenta y un años Casi sin piernas Sin ganas de volar Sin cabellos al aire Sin manos al unísono Grabando en tu cuerpo Las huellas del tiempo A los sesenta y un años Cuando hacíamos el amor Todo era alucinación Verbo y locura Y lo peor de todo Era que nadie Podía soportar Ni siquiera Ella misma Que yo la mirara A los ojos Durante las comidas En el baño Un momento Antes de parir Hijo O poema Y la miraba A los ojos Cuando hacíamos El amor Y eso En verdad La enloquecía Y su goce Era magistral Y nuevo Pero nunca Pudo tolerarlo Un día Me lo dijo Claramente No soporto Que a los sesenta y un años Seas tan feliz Bueno Yo preparé Yo pecador Que es un libro De mil novecientos setenta y cinco Editorial Grupo Cero Justo un año Antes de exilarse En mil novecientos setenta y seis A Madrid Tiene cuatro ediciones Este libro ¿Recuerdan ese chiste Donde conversan Un psicoanalista Y un cura? Ven llegar a lo lejos A un hombre El cura Le dice al psicoanalista Si peca Es para mí Si no puede pecar Es para usted Como si pecar Interrumpir el libre curso Del deseo Fuera causa De neurosis Miguel Oscar Menasa Elige pronto Y nos lo dice así En este libro Fui médico De locos Porque el que pega Primero Pega dos veces Si hay que estar A algún lado De la locura Mejor ser el médico Que el neurótico Yo pecador Yo pecador Yo pecador Es un libro Cuyo tema Cuyo tema Son los antepasados Que para un poeta No son solo Sus propios Familiares De sangre Sino también Y sobre todo Los escritores Anteriores Dice el poeta Estamos infinitamente Estamos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Que otro Sino el de la escritura En otro verso Nos lo dice Buscamos el sol Nuestro destino La palabra Dedico este libro A todos los niños Del mundo Y su primera sección Yo pecador A sus hijos Porque yo También fui niño Y tuve que crecer Anudando así El pasado Con el presente De la escritura Y con el futuro Siempre incierto Pero posible Si se escribe Bisagra Entre dos tierras Último libro Publicado en Buenos Aires Antes del exilio En Madrid Del que ha salido ya A la luz La cuarta edición Un libro hecho Canciones Por indios grises Glemos Lunís Quepa Ríos Y cantado también Por todos ellos Y por Virginia Valdominos El poema Raíz mi padre Fue traducido al árabe Por el propio Raíz Si quieren verlo Está en la página De Miguel Oscar Menasa Está el libro completo Como sabemos Menasa Siempre ha sido Un poeta muy generoso Cediendo su obra Gratuitamente A todo el que quiera leerla Y está Este pequeño poema Traducido a mano Al árabe Por Raíz Su padre Como todo libro Verdaderamente poético También es profético Citando la frase De Gómez Tejada Que decía Todo poeta Es un profeta Hay un poema Al que Glemos Lunís Puso música y voz Arte poético Mandarán buscar Diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán Nos recitarán poemas Por altoparlantes Nos mostrarán Por televisión Por televisión En circuito Cerrado Los inconvenientes De la vida Al aire libre Este poema Refleja un mundo Guiado por la ética De Ventan La ética De los bienes Donde cuenta más Quien más consume Y ese encierro Que tanto nos resuena A la última pandemia Este libro Fue presentado En Buenos Aires Antes del viaje A España En un enorme salón Repleto de gente Donde la triple A La Alianza Argentina Anticomunista Grupo paramilitar De ultraderecha Custodiaba el evento Desde el fondo De la sala Armados hasta los dientes Mientras escuchaban Imagínense Un fragmento De este poema Arte poético Nos tirarán Flores Piedras Tiros Tiros Al corazón A la cabeza Los antepasados Del poeta Son una mezcla Exótica De árabes Y araucanos Habitantes Del desierto E indios Americanos También heredó De ellos El exilio Huidos De sus tierras Para evitar La fértil Argentina Él toma El testigo Y huyendo De la dictadura Militar Argentina País en el que Era ya un renombrado Médico Y psicoanalista Fundador Del grupo Plataforma En 1971 Se afínca Se afínca en Madrid En 1976 Y en 1981 Y en 1981 Funda en esta ciudad La escuela De psicoanálisis Y poesía Grupo 0 Recorren las páginas De este libro Su padre Raíz Mi padre Hablaba de su mar De su mar Alegremente Del mar De mi país Puedo decirlo Todo El mar De mi país Parece una Pradera Crecen en pleno Mar Acacias y Malvones Su madre Ángela Hija de Antonio Bisnieta Del Autaro Tenías Cuando joven De los indios La forma De pintarte Los cachetes Y tus redondos Pechos Campesinos Sus abuelos Maternos Antonio Y María Antonio Encendiendo Su pipa Con el rojo Carbón Entre los dedos Y María La hechicera Como una maga María Como una dulce maga Encantabas Mis sueños Infantiles Y arrojabas En mis desolados Castillos Tu presencia Y sus abuelos Paternos Faride Rasgó Sus finas Vestiduras Para mostrar Su pecho Acribillado Por la metralla Enemiga Hijo mío En el mar No hay destino Para los hombres Y Nahur Hablaba siete idiomas Y tenía en los surcos De la cara Marcada inteligencia Cuando hacía el amor No era precisamente Un hombre del desierto Se le notaba Se veía en el alboroto De sus cabellos Un aire ciudadano También sus contemporáneos Su primo Miguel Muerto por la espalda Al que rinde Emocionado Homenaje Me quedé Con todo el dolor Y toda la alegría Siempre fui dos Desde tu muerte Su compañera de vida Olga Caminar al lado De la bella Olga La que codician Y aman en secreto La que tiene en la cara El sol de la llanura Y en su sexo Un corazón ardiente Y luminoso Llama de amor Entre esos personajes Se teje La importancia De la escritura El instrumento De precisión Del psicoanálisis Y la anticipación Del exilio Leo Arte poético Estamos Infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer gestos Terribles De provocación Y tendernos Sin premura Sobre la hierba Fresca Nos mostrarán Piedras preciosas Nos tenderán Redes De sedas Salvajes Y pieles Naturales Alguno de nosotros Caerá irremediablemente Atacado De un golpe De ternura Le colgarán Seguramente Una piedra preciosa En el trasero Y se dirán De costado Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar Diamantes Del África Corales Del Índico Mujeres Extranjeras Nos recitarán Poemas Por alto Parlantes Nos mostrarán Por televisión En circuito Cerrado Los inconvenientes De la vida Al aire libre Las tormentas Al aire libre Pueden Ensombrecer Para siempre La mirada De ciertos Niños Encantados Nos hablarán De la importancia Del ahorro Intervendrá La iglesia Nos entregarán Sus mujeres A cambio Del silencio Nos tirarán Flores Piedras Tiros Tiros Al corazón A la cabeza Nosotros Estaremos Infinitamente Extendidos Porque nuestra Tarea Es Esperar El sol Yo pecador Uno Me seducen Los aros Y los colgantes Coloridos Las piedras Coloradas Y los rubíes Y las sencillas Violetas En el rincón Del patio De las vidrieras Me atrapan Los tonos Amarillos El sol Contra la puerta Cancel Y el color Ócre De la galería Enchiclana Hierro Forjado A mano Por suaves Forjadores En el estilo Imperial De la muralla China Hacia el oeste Se extendía Solemne El patio De mi casa Y hacia el misterio De la calle El precipicio Después Del precipicio La plazoleta Verde Lejana Inalcanzable Como la tierra Prometida A mí Cuando pequeño Me separaba De la calle Una escalera Una escalera Blanca Con dos barandas Verdes De cedro A los costados La idea Fija Era volar Una tarde Verano En Buenos Aires El patio Era un desierto Solo un valiente Se animara A cruzarlo Me puse Me puse Las botas Me coloqué La máscara Antigás Y en cuatro saltos Alcancé El rincón Del patio Donde Crecían Las violetas La puerta La puerta La puerta cancel Quedó a la vista Mientras los enemigos Dormían Atontados Por el alcohol Del mediodía Me paré En el primer escalón De la escalera Abrí mis brazos Respiré Respiré Profundamente Dispuesto A todo Y perdí Los sentidos Cuando me invadieron Por primera vez Los olores Lujuriosos De aquel Sombrío Patio Y yo Pecador 3 Y los otros poemas Los dejamos Para que los lean En la revista Y vuelvo a repetir El libro Completo Está en la página www.migueroscarmenasa.com Amaba Las golondrinas Porque aprendí De ellas Volver En el verano En el verano Amaba En las arenas La huella De tus pies Odiar Odiaba Solamente El olor De los muertos Una tarde Mataron A mi primo Por la espalda Mano De hierro Lo llamaban Miguel Miguel Mi bienamado Y dulce Camarada Montabas A caballo Como el llanero Solitario Único Y elegante En las terribles Guerras Del verano Me hablabas De tu cuerpo De tu cuerpo Desnudo Entre los perros Los perros Le ladran A la ropa Me decías Desnudo Uno es un perro Más Dejar la casa Del abuelo Olvidarme Del patio Y de la higuera No recordar Jamás El gusto De la menta Fue un golpe Bajo De la vida Y vinieron Después Silenciosas Mujeres A violentar En mi recuerdo El nombre Tuyo Vino Después Tu muerte Traición Me contaron Tu cara Extraviada De sorpresa Porque esperar Menos la muerte Habíamos esperado Juntos Cualquier cosa ¿Está bien? Muy bien Qué guay Qué poeta Qué poeta Qué recorrido Total Hay que hacer otro programa Yo creo ¿No? Sí Otros cuantos Podríamos hacer Una serie De unos cuantos Es una publicación ¿No? Con esto Es como una antología Bueno Él lo está haciendo Poetas Poemas del mañana Sí Esa es una amenaza Pero nosotros Hacer sobre Las reseñas Bueno Tenemos la revista ¿No? Sí Ah Por cierto Una pequeña noticia Hay una tesis De la Universidad De Valladolid Creo que es Que Se llama El feminismo En la poesía No Perdón No Nada que ver El feminismo No Lo femenino No Lo femenino No El erotismo En la poesía femenina Que es El erotismo En la poesía femenina Y con un subtítulo Que dice La poeta Que desordenó Un país Carilda Oliver Labra Muy bien Y entonces En la bibliografía Está el número De la revista Poesía más poesía En la bibliografía De la tesis De Carilda Y Alejandra Menaza Las dos poetas Esas que publicaron Muy bien Para que vean Que nuestro trabajo Va teniendo Sus impactos En la realidad Muy bien Y circula Muy bien Por eso Seguimos adelante Este programa 200 Y seguimos Hacia el 201 La próxima semana Aquí en Grupo Cero Televisión Ya saben Que es una revista Que pueden visitarla Gratuitamente Leerla Disfrutarla En internet Se pueden suscribir Y reciben En el correo electrónico Cada semana La novedad Planteada Por el programa Poesía más poesía Punto con Si somos más Podemos ser mejores Bueno Feliz semana Gracias Seguimos la semana Que viene Chao Chao Adiós No estamos Exactamente En ningún sitio Somos esos Arcángeles negros Chao 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 Chao